Cuando dices que te olvidé Es porque te has olvidado Y es que desate un lazo Que ya llevas desatado Como se desbesa el beso Como deshago un abrazo Como borro una caricia Como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Música ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Puedo pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no quiero trabarte No hay nada que entender Mi corazón no ve Siento magia Con tus ojos Siento magia Es tan fuerte y se contagia Hoy quiero gritarle a la gente Que te quiero Voy al paso Con tu boca siento magia Y me da lo que da rabia Hoy quiero acercar que estoy Con un poco de magia Con un poco de magia Puedo pensar que estaba escrito en mi destino Encontrarme en tu camino Lo que no quiero trabarte No hay nada que entender Mi corazón no ve Siento magia Con tus ojos Siento magia Es tan fuerte y se contagia Hoy quiero gritarle a la gente Que te quiero Soy magia Soy magia Con tu boca siento magia Y me da lo que da rabia Hoy quiero acercar que estoy loco Por un poco de magia Un poco de magia Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte ¡Estás recién casado! Más hoy tengo tu llegada y mi mano Voy a darte Es tan lindo Cuando existe un sentimiento y cuando quieres Cuando cuentas sin callarte ¿De qué prefieres? Hola Por ejemplo yo quisiera si no es mucho Dame solo un momento Dame amor del más cierto No te pido más nada Dame de tu mirada Y de tus sentimientos Sientes Hola allá atrás ¿Cómo están? No te quedes No revises el pasado que entristece No te niegues Si el amor te pertenece Ven y siéntate a mi lado Mira el día Gracias, Bogota No respondas callada Mucho menos ahora No me digas mañana Es que vi que pasabas Me acerqué porque pienso Que por ti yo esperaba Tengo ganas Tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada en mi mano Voy a darte Voy a darte Tengo ganas Tengo ganas Mañana hojada Las hojas empapadas Las hojas empapadas De cielo cristal Hace hecha Me plato Al plato, asiento Los huevos estrellados Con almohada Domingo Bohemio Solo éramos Tú y yo Y tú ¿Quién te vas? Usted es el mejor momento Vienes y te vas Y yo Aquí Roto Peñado Un poco desesperado Ay, yo, ay, yo Oh Viento Salado Sé que obsesionado Sigo Por todas partes Vivo cada foto Sigo por quien andas Veo los comentarios Veo lo que te gusta Punto a los lugares Busco alguna prueba De que no estás feliz Mi caso Mi caso Es serio Es digno Estudio Y tú ¿Quién te vas? En el mejor momento Vienes y te vas Ya aquí Un viento Al lado Un poco desesperado Sé que no es también Seguir así Percibiéndote Pero no está en mis manos Estoy desesperado Sin tu amor Y ahora tú Que te vas En el mejor momento Vienes y te vas Llamas aquí Combriento Al lado Intenso Estirado Triste Ahogado Algo desubicado Trono dañado Un poco desesperado Un poco desesperado ¡Gracias por ver! 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 Carpintero de tu piel, evanista de tu aliento Tu martillo en mi cincel, palabrando mi lamento La rumba es en mi taller, mis amigos y herramientas ¿Dónde estará mi mujer, mi madera y la experiencia? ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¡Pero que canta, canta con el corazón! ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¿Por qué no, por qué no te escucho yo? ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¡Pero que canta, canta como te canto yo! ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¡Búscate a una mujer buena! ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¡Eh, quédate de esa condena! ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¡Ampáralo, amparalo, amparalo! ¡Ay, San Pedro, amparalo! ¡Yúbalo! ¡Ay, sal, cielo, marado! ¡Ay, sal, cielo, marado! ¡Ay, sal, cielo, marado! ¡Ay, sal, cielo, marado! ¡Canta conmigo, Bogotano! Estoy pensando que no tiene sentido Volver a encontrarme de nuevo contigo Estoy pensando que me doy por vencido Que todo se apaga Mas yo no he entendido Y pido a Dios que me nombre de fuerza De pura grandeza De armas y don De valor y destreza Para entender que no tiene sentido Volver a encontrarme Estoy tratando quizá de olvidar Diciembre que no Agosto que igual He preguntado si ya lo pasó Y nadie quedó Para contestar Y pido a Dios que me arrepia el dolor De tanta ilusión Que creció como un sueño Que hoy sigue viviendo conmigo Puedes dejar que no tengo motivos Ni tengo razones Para estar contigo Y pido a Dios que me come de fuerza De pura grandeza De armas y don De valor y destreza Para entender que no tiene sentido Volver a encontrarme De nuevo contigo Y pido a Dios que me arrepia el dolor De tanta ilusión Que creció como un sueño Que hoy vive viviendo conmigo Duele aceptar que no tengo motivos Ni tengo razones Para estar contigo Y pido a Dios que me come de fuerza De pura grandeza De armas y don De valor y destreza Para entender que no tiene sentido Volver a encontrarme Bogotá ¡Gracias! 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 con tus labios y bebes estás tan despacio. La vida comienza otra vez, es como si nunca hubiera estado sumergido en otros brazos. Me enciendes desde el alma a los pies y cuesta entender qué es lo que habías sentido antes. De tanto pasé, se me aban los ojos, yo era amor, vencés a verlo todo. Pero esto no se llama amor, es mejor que lo que habías sentido, mucho más grande, más fuerte, más vivo. Pero esto no se llama amor, te lo juro es mucho más que eso, te ataca y te llega a los huesos. Es tan lejano del dolor, es tan perfecto que no quiero. Pero se enreda mi alma y mi cuerpo, esto no se llama amor. Hubo tanta gente en mi camino, pero siempre fue lo mismo. No sabía qué grasa parecer, y cuesta entender qué es lo que habías sentido antes. De tanto tracer, se me aban los ojos, yo del amor, pensé en saberlo todo. Pero esto no se llama amor, es mejor que lo que había sentido, mucho más grande, más fuerte, más vivo. Pero esto no se llama amor, te lo juro es mucho más que eso, te ataca y te llega a los huesos. Es tan lejano del dolor, es tan perfecto que no lo quiero, pero se enreda mi alma y mi cuerpo. Nunca pensé que fuera posible tocar los sueños. amor, porque no hiciste creer que cada palabra me oído, si existen sentimientos nuevos, esto no se llama amor. amor, pero esto no se llama amor, es mejor que lo que había sentido, mucho más grande, más fuerte, 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 más fuerte Yo tengo una enfermedad de ti Me hace daño todo si no estás Necesito compañía de tu amor Yo tengo un fanatismo, un ciego corazón Una necesidad, una dependencia loca De tus cosas y tu forma de mirar Yo tengo una enfermedad de ti Mi voluntad no puede resistir No decido si me quedo o si me voy Sé que al final tú no eres para mí Pero es que el alma no sabe elegir Perdí la bruna, no sé ni a dónde voy Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me voy a ser ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón A donde vayas Yo sé que nada voy a conseguir En fin, que solo se trata de mí De tu lado sé que nada pasará Tú siempre vuelas, yo me quedo aquí Las cosas lindas se demoran Yo lo sé, por eso te voy a esperar Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me vuelco ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me vuelco ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón Este amor es un juego Pero yo me lo he tomado muy en serio Y ya no hay remedio Porque yo me vuelco ciego Y voy prendido de tu pelo A donde vayas corazón A donde vayas A donde vayas A donde vayas Que a mi habitación Mirando hacia la calle Y sigo esperando tu llamada Si no me llaman Juárez Yo me tiraré por el balcón O me hagan en mi propia almohada Ya no me importa si te quiero Solo quiero que escuches mi voz Que escuches mi voz Estoy muriendo en el reloj Con el minuto que pasó Se fue un pedazo de mi canto Si no aprovechas la ocasión Y te haces la que no entendió Ya no te seguiré esperando Ya no me importa si te quiero Ya no me importa si te tengo La llamada de Dios Y te invito en el reloj Hoy tengo muchas ganas De conversar contigo De recordar el barrio donde novios nos hicimos De la fiesta en que bailamos Y del beso que los vimos ¡Levanta los celulares! Hoy tengo muchas ganas ¡Sácalo, sácalo! De regresar el tiempo De estar en la ventana Donde hablábamos sonriendo ¡Qué bonito, sácalo! Cada día que pasé Cada noche era un pretexto ¡Cántalo acá! Para sonreír, para suspirar Para vivir porque era gasto No importaba quién no pensara igual Si nuestro amor no era perfecto Y seguía la ventana Y seguíamos sonriendo Y sentía por más ganas Mientras más Sí, ahorita que lo hablas Y escuchaba que no sonriendo Cada día de placer, cada noche era un pretexto Para sonreír, para suspirar, para vivir porque era nuestro No importaba que él no pensara igual, si nuestro amor no era perfecto Y seguía la ventana, y seguíamos sonriendo Y sentíamos más llanas, mientras más pasaba el tiempo 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 El sueño de la vida apretado entre los labios La mirada turbia y fría y un poco lento el andar Dobló la esquina del barrio, curda ya de recuerdos Como volcando un veneno, esto se lo oyó cantar Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso Vuelvo a ti doblado el mazo, en difícil parar Con una daga en el pecho, con mis sueños hechos pedazos Que se rompió en un abrazo, que le diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Seré el beso que se compra, seré el beso que será Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata no vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran Y si la burla se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado para que es igual se vive Y además corres el riesgo que te bautice en Gil La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo Cada carta tiene contra y cada contra seda Hoy no creo ni en mi mismo, todo es truco, todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no van a extrañarte, si alguna noche borracho me quieran Pasar del brazo, de quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata no vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar Hay que llorar si otros lloran Y si la burla se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado para que, si igual se vive Y además corres en riego Que te bauticen Gil Que te bauticen Gil Eh, 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 eh Música 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 Que me bauticen Gil Música 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 Me voy dejando todo lo que te di Me voy dejando la vida aquí Me voy llorando en calma Me voy estoy borracho y voy a decir que nunca pude ser lo que fui que estoy pagando un calma Música Música Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor que nunca hicimos Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma cuando yo Música 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 Me voy te amé con todo pero no hay más mi corazón tiene que parar me voy para salvarme Música Me voy si en tus bolsillos ya no hay lugar para el amor que te quise dar no volveré a besarte Música Música Pero no quiero que olvides que yo te seguí hasta el mar Música Y una canción fue el amor que nunca hicimos Música Música Me voy porque nunca viste que la luna era mi alma cuando yo Música 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 Hay muchos que me aconsejan que te abandone y que me haces mal Y yo no sé lo que pasa que cada día te quiero más Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que tú a mí me estás acabando Que yo ya no sirvo pa' nada, que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi malo tiene de medio que ya Yo me perdí, yo me perdí Estoy pensando que no tiene sentido volver a encontrarme de nuevo contigo Estoy pensando que me doy por vencido, que todo se acaba, más yo no he entendido Y pido a Dios que me come la fuerza de pura grandeza De armación, de valor y destreza Para entender que no tiene sentido volver a encontrarme de nuevo contigo Estoy tratando quizá de olvidar Diciembre que no Agosto que igual He preguntado si algo pasó Y nadie quedó Para contestar Y pido a Dios que me alivie el dolor De tanta ilusión Que creció con un sueño que hoy sigue viviendo conmigo Dele aceptar que no tengo motivos Ni tengo razones Para estar contigo Y pido a Dios que me colme de fuerza De pura grandeza De armación, de valor y destreza Para entender que no tiene sentido volver a encontrarme de nuevo contigo Y pido a Dios que me alivie el dolor De tanta ilusión Que creció con un sueño que hoy sigue viviendo conmigo Dele aceptar que no tengo motivos Ni tengo razones Para estar contigo Y pido a Dios que me colme de fuerza De pura grandeza De armación, de valor y destreza Para entender que no tiene sentido volver a encontrarme de nuevo contigo La verdad es que no tiene sentido volver a encontrarme de nuevo contigo Aurea Jango 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 AudioJungle